Fíjese que según una nueva encuesta que no le va a gustar mucho a los conservadores, 8 de cada 10 adultos avalan la gestión del presidente López Obrador. Le va a compartir una nota que publican en el periódico La Jornada para que usted escuche este planteamiento, esta encuesta. Usted dice, aunque los mexicanos no están muy de acuerdo con la democracia en el país, así dice, 8 de cada 10 aprueba la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew entre la población adulta. A ver, a ver, a ver, un momentito. ¿The Pew Research Center? ¿El gran Pew Research Center? A ver, no, no, es que, es que ahí sí me voy a, me voy a burlar de los conservas, ¿eh? Me voy a burlar de ustedes, perdón, de los, de los fachos que dicen, ¡ah, nadie quiere a López! Porque con sus encuestas chafas del financiero, ¿no? Así bien tendenciosas, de Reforma, del Sol de México, salen con reverendas, pues como decía el señor Esedvisker Jonathan, reverendas mamarrachadas de que cada vez nadie quiere a López, ¿no? Según ellos, según ellos, cuando en la realidad, estos son los datos del Pew Research Center, nada más y nada menos, una de las agencias demoscópicas más importantes de los Estados Unidos, ¿eh? Ahí no más, no le estamos diciendo que es la encuesta del financiero, no, no, no. El Pew Research Center da a conocer que ocho de cada diez personas aprueba la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Échense ese trompo a la uña! Dice, en la jornada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, es muy popular. Alrededor de 82% de los mexicanos tienen opinión favorable de López Obrador, incluido 45% que lo ve muy favorablemente, que indicó el centro estadounidense en un sondeo realizado entre el 22 de marzo y el 30 de abril pasados entre la población adulta del país y que analizó seis aspectos sobre cómo ven Estados Unidos y su propia nación. Y es que, mire, como es una agencia demoscópica muy seria el Pew Research Center, nos imaginamos que, pues, a esto se debe que den a conocer los resultados hasta ahora. O sea, ellos le meten mucho, mucho coco, mucha investigación a sus encuestas, el Pew Research Center, ¿no? Entonces, yo me imagino que a esto se debe, ¿no? Y ahí está, mire, ahí le mandó doña Ceci la gráfica del Pew Research Center. Es que esto no les va a gustar, pero para nada. Les va a doler, pero hasta en el... No sé si por ahí el queridísimo Manuel Aranda nos pueda mandar su vitacilina para ponerlo aquí, porque se les va a hacer el sicilisco, pero miren. No se preocupen, fachos. Ya se acerca el invierno. Y si gustan, pueden ir a visitar allá donde había Chicago. Ante el dolor que esto seguramente les está causando, pues, pueden ustedes ir ahí a Chicago. Se bajan los pantalones y se sientan en la nieve para quitarse el dolorcito, ¿no? Dice, la encuesta detalla que AMLO es igualmente popular en todos los grupos demográficos, incluidos de edad, géneros, niveles educativos, grupos de ingresos e ideologías políticas. De acuerdo con la consulta realizada, 1,041 personas de 18 años o más. 37% calificó como algo favorable a la labor del presidente y un 45% como muy favorable. En tanto, 10% consideró que la gestión es muy desfavorable y el 7% que fue algo desfavorable. Mira, nada más, ¿eh? El organismo con sede en Washington, D.C., es uno de los de mayor prestigio en Estados Unidos. Mira, lo dice en la jornada. Ya se lo dije yo, ya que brinda información sobre problemáticas, actitudes y tendencias que caracterizan a ese país y al mundo. Póngale, don David, ahí la gráfica para que se ardan. Pónganlo, por favor, para que mire, mire nada más. Híjole. Híjole. Qué dolor. Hay dolor, ya me volviste a dar. Híjole. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Ocho de cada diez mexicanos consideran favorable la gestión del presidente López Obrador. Buena suerte en la campaña de Xochitl. Buena suerte en la campaña de Marcelo, ahora que no va a tener el apoyo de López Obrador. Buena suerte. Seguimos esperando a que Marcelo Ebrard dé señales de vida. Doña Ceci está muy, muy pendiente también de eso y el equipo. El queridísimo Mario Toledo también ha estado revisando las redes del excanciller Marcelo Ebrard, quien hoy se espera dará a conocer su futuro en la política. Mire, si Marcelo Ebrard estuviera arropado por precisamente el presidente López Obrador, bueno, pues contaría con el apoyo de ocho de cada diez mexicanos, ¿verdad? Pero ahora que no está apoyado y que la que está apoyada por el presidente, a la que le entregó el bastón de mando es Claudia Sheinbaum, pues... Así como me decían hace rato, porque perdieron los chips el jueves pasado, lástima, Toño, como lástima, Margarito, pues lástima, Margarito, para Marcelito. Ya sé que están muy enojados también los compañeros que estaban con Marcelo Ebrard. Un llamado, un llamado a la unión de todos. Y bueno, vamos a...